Este gobierno es errático e improvisado y así es como trata de hacer sus grandes reformas. Este es el caso, por ejemplo, de la nueva norma que obliga a los aportantes, a las AFPs, a los trabajadores independientes que ganan entre 750 soles, que ganan más de 750 soles y presentan recibos por honorarios. Ellos ahora van a tener que aportar a las AFPs de manera obligatoria. No mucho ha cambiado desde el año pasado cuando la aplicación de esta nueva iniciativa claudicó debido a que los trabajadores protestaron porque de un momento a otro vieron disminuidos en hasta 13% sus sueldos. Este año va a ser de manera progresiva, pero de todas maneras hay cosas que no se han explicado. En el siguiente informe de Anuja Buenaluque todos los detalles sobre el aporte obligatorio, las AFPs que tendrán que hacer ahora los trabajadores independientes. A partir del 1 de agosto, si usted es trabajador independiente, va a tener que aportar a un fondo previsional de pensiones. Por obligación, va a tener que pagar para tener jubilación. La cuestión es que a dos semanas de que entre en vigencia la norma, los independientes todavía no saben cuál va a ser realmente su aporte. ¿Cuánto de sus ingresos mensuales les van a descontar entre el aporte a su fondo de pensión, más el pago de comisiones, más el seguro? Hace unos meses el gobierno, de arranque y sin previo consenso, decidió imponer dos obligaciones. El aporte para independientes y además que por dos años todos estos trabajadores aportaran a la misma AFP. Como colofón y fin de fiesta, esta misma semana, el Ejecutivo ha seguido cambiando la norma, liando más la madeja, causando más confusión y dejando desprotegidos y en desigualdad de condiciones a los independientes frente a los trabajadores dependientes. Lo único que está claro por el momento es quiénes tienen que aportar. Y estos son los trabajadores menores de 40 años, que emitan recibos por honorarios y que facturen más de 750 soles al mes. El primer aporte obligatorio será el generado en el mes de agosto y se pagará en los cinco primeros días de septiembre. No se salvan los trabajadores dependientes, que además hagan cachuelos y que por ello se emitan recibos por honorarios. Ellos tendrán que hacer un doble aporte al sistema de pensiones. Por esos ingresos de cuarta categoría tienen que aportar. Siempre y cuando sean mayores a 750 soles mensuales. El total de los ingresos tenga que ser mayor a los 750 soles mensuales. El independiente puede elegir entre dos opciones, el maltrecho Sistema Nacional de Pensiones, o ENP, y la AFP, Hábitat, elegida por el gobierno por licitación. La idea de licitar este jugoso grupo de nuevos aportantes fue, según versión oficial, la de generar competencia entre las AFP y lograr que bajaran el porcentaje que cobran por comisión. Se logró el objetivo, pero a costa de violar el derecho del ciudadano a decidir. Finalmente la empresa ganadora fue la AFP chilena Hábitat. Las protestas no se hicieron esperar, porque además, y desde un inicio, los trabajadores independientes tendrían que aportar a la AFP el 10% de su sueldo, más la comisión, más el seguro. O se les descontaría el 13% de sus ingresos si elegían la ONP. Debido a las movilizaciones, se postergó la aplicación de la norma hasta este mes de agosto y se hicieron algunos cambios. El independiente ya no aportará de golpe el 10% de sus ingresos a su fondo de pensión, más comisión, más seguro. Esto se hará de forma gradual. Si usted es independiente y su elección es AFP Hábitat, este será el cronograma de descuentos. El primer año, el 2.5% de sus ingresos mensuales. El segundo año, el 5%. El tercer año, el 7.5% y el cuarto año, el 10%. Siempre hay que sumarle a estos porcentajes el cobro por comisión y el cobro del seguro, que se hacen sobre el 100% de los ingresos. El problema es que baja el porcentaje de aportación al fondo, pero se mantiene el porcentaje de comisión y seguro, y entonces las cuentas no cuadran. Los independientes van a pagar en proporción mucho más en comisión y seguro que los trabajadores dependientes. Vamos con un ejemplo para que se den cuenta de lo que está pasando. La AFP Hábitat ganó la licitación con estas condiciones. Un cobro de comisión mensual del 0.46% del sueldo, más el cobro del 1.23% en concepto de seguro de invalidez y muerte, que es igual en todas las AFPs. La cuestión es que al bajar el porcentaje del aporte del trabajador independiente, le van a descontar el 1.7% de sus ingresos mensuales entre comisión y seguro y sólo va a aportar a su fondo de pensiones el 2.5% del total de sus ingresos el primer año. Es decir, le sale casi igual lo que le cobran por abrir la cuenta, pagar la comisión y el seguro, que lo que va a ahorrar para su jubilación. Un ejemplo, si usted factura 1.300 soles, se le descontará 21.97 soles por comisión y seguro y sólo aportará a su fondo de pensiones 32 soles con 50 céntimos. Además, se genera un trato desigual con el pago que hacen los trabajadores dependientes. Tomando las condiciones de la misma AFP Hábitat, resulta que un trabajador dependiente que cobre eventualmente 1.300 soles, se le descontará por comisión y seguro 21.97 soles, pero aportará a su fondo de pensiones, que cobrará cuando se jubile, 130 soles. La diferencia es notoria. Peor se pone la situación para aquellos trabajadores independientes que de motu propio ya venían aportando a otras AFP que no son hábitat. Y estamos hablando de unas 600.000 personas que de forma intermitente vienen haciéndolo. El promedio de comisión de las otras AFP es de 1.5% del sueldo más el seguro, que es una tarifa fija de 1.23. Es decir, entre comisión y seguro, les tendrían que descontar aproximadamente el 2.7% de sus ingresos y sólo aportarán a su fondo de pensiones el 2.5% de sus ingresos. Haciendo la suma básica, el resultado es que pagarán más a la AFP para que administre su fondo de lo que ingresarán a su fondo. Simplemente surrealista. En realidad lo que se va a pagar por comisiones y por seguro va a ser más grande que lo que la gente aporta para su fondo propio de pensiones. Lo cual es una exageración, digamos, una desproporción. En el sistema regular para los trabajadores dependientes y más o menos la proporción es como de 3 a 1 o de 4 a 1 a favor de lo que uno paga para su fondo de jubilación propio. Las AFP también alertaron sobre esta situación, sobre los cambios que había que hacer en la norma para afinar el tema de la gradualidad y el cobro de comisiones. Pero durante meses el gobierno no hizo nada para subsanar esta aberración. Hemos por todos los medios posibles tratado de conversar con el gobierno y no tenemos una respuesta todavía. Luego de meses de silencio la respuesta llegó al final de esta semana, 14 días antes de que los independientes empiecen a pagar. Por ley, las AFP tenían que cobrar la misma comisión a todos sus afiliados, sean independientes o dependientes, pero ya no va a ser así. La superintendencia de Banca y Seguros publicó este viernes una norma que permite a las AFP de forma voluntaria hacer un descuento en la comisión que cobrarán a los trabajadores independientes. Todo en un intento de ahogado, de parchar la situación. Hay una norma que permite a las AFP que puedan realizar un descuento para los trabajadores, en este caso independientes, que están pagando una menor tasa de aporte a su cuenta individual de capitalización. Es decir, si todos los dependientes pagamos 10%, en este caso están pagando 2.5%, la AFP podría realizar un descuento en el pago de comisiones. La superintendencia sugiere que el descuento del cobro de la comisión podría ser del 75% para que así no haya diferencia porcentualmente con lo que se les cobra a los trabajadores dependientes. La cuestión es que esto es voluntario. Voluntario. Y ya hay una empresa, AFP Habitat, que ganó una licitación en otras condiciones. Habitat es la AFP a la que por obligación se tienen que afiliar durante dos años todos los nuevos trabajadores independientes que aporten. ¿Por qué tendría que bajar Habitat si ganó por licitación y todos los trabajadores independientes nuevos y los dependientes nuevos ya los tiene asegurados como clientes? ¿Por qué tendría que bajar su comisión? Nuevamente, el marco normativo está para que se haga. Yo no podría decirte qué va a hacer una AFP, qué va a hacer o qué no va a hacer. El marco normativo está. Si se va a la gradualidad, no se tenía que haber previsto antes oye, mira, esto no está bien, no cuadra. No se tenía que haber previsto eso. Y no dejarlo al albur de las empresas, porque una empresa lo que quiere es ganar dinero. Entonces le está diciendo a las empresas, si ustedes quieren, gane menos dinero. Sí, pero... Eso es lo que le están diciendo. Pero como política pública, la superintendencia no fija comisiones. Pero fija políticas. Fija políticas, pero no fija comisiones. Consultamos con Habitat sobre cuáles son sus intenciones. Queríamos saber si bajarán o no las comisiones y cuánto. Pero no quisieron pronunciarse por el momento. Quien sí habló, y en tono furibundo, fue el presidente de la asociación de AFP. La mala estructura de la ley que han hecho te lleva a que salgan comisiones diferenciadas. Y ahora quieren arreglarlo diciendo, es tu responsabilidad llegar al 75% que yo sugiero. ¡Ay, qué fácil! ¡Qué fácil! Que asuman su responsabilidad. Que no arreglen una ley, traspidiéndole al sector privado que indirectamente hagan lo que ellos tenían que hacer para comenzar. Y confundir a medio mundo. No. Que asuman su responsabilidad si es un gobierno serio. Dicho en cristiano, a dos semanas de que los independientes tengan por obligación cotizar para su jubilación, no saben cuánto les van a descontar. Lo único cierto es que esta medida ha hecho que se pongan de acuerdo, al menos en un punto y por primera vez, las AFP y algunos de sus críticos más acérrimos. Yo creo que esto no está encontrando la solución de fondo, ¿no? Porque dejarlas en libertad y sobre todo si se tiene un mercado cautivo, lo que va a provocar es que se esté cobrando más de lo que se debería cobrar. En todo caso, se pudo haber dicho de manera proporcional al aporte. ¿No? O sea, poner algunos límites, poner algunos candados. Pero dicen la SBS, la superintendencia de Banca y Seguros, que no pueden hacer eso porque es un sector privado. Sí, pues, pero el resultado es que la gente podría estar pagando comisiones que resulten el doble o el triple que los trabajadores dependientes lo hacen. Y esto es un despropósito. La única solución para no dejar al libre albedrío de la AFP la jubilación de los independientes es que el Congreso convoque a la Comisión Permanente. Algo muy poco probable. Pero el nacionalismo mayoritariamente va a votar en contra. Bueno, pero hay un grupo importante del nacionalismo que está respaldando mi iniciativa, ¿no? Entonces, este, es materia de discutirla y ver si en las otras bancadas existe esa misma voluntad. ¿Y cuándo se va a convocar la Comisión Permanente para que vea este tema? ¿Antes del 1 de agosto? Bueno, esperamos que pueda ser. Todavía queda una semana. ¿Quién tiene que convocar al Comisión Permanente? El Presidente del Congreso, por supuesto. ¿Usted cree que el Presidente del Congreso va a convocar? Bueno, habrá que preguntarlo. Mientras tanto, el Independiente no lo es tanto. Depende de los humores políticos e intereses ajenos. Yo en este momento no le puedo decir cuánto van a descontar cada una de las AFPs. Pero la regulación exige que las AFPs le informen a las superintendencias y me imagino que la superintendencia lo hará público, ¿no? Y si sale por ahí una cosa distinta, dirá, ve, las AFPs son las culpables, cuando en realidad no debió haber hecho eso. Se estima que durante el próximo año unos 600.000 trabajadores independientes comenzarán a aportar a un fondo de pensiones. Solo aportarán el MEC que hayan facturado más de 750 soles. Si hay voluntad política tenemos aún una semana en la práctica. Muy bien se podría iniciar por lo menos esto, establecer quizás como se hizo el año pasado una medida suspensiva, pero no se trata de prorrogar por prorrogar, suspender por suspender como ocurrió en la oportunidad anterior, sino realmente para iniciar un debate sobre ese tema. Si usted es independiente, sepa que quizás el 31 de julio sabrá cuánto va a pagar por su jubilación. Así están las cosas. Por cierto, si llega a jubilarse le regalarán estar afiliado a E-Salud, aunque no haya cotizado como los trabajadores dependientes. Es una norma con yuca y yapa. Ahora, ¿cómo esté usted de salud para que pueda aportar y vivir todos los meses? Eso ya es cosa suya. Con yuca, con yuca, Sandreo. Con yuca y yapa, está buena. Vamos a una pausa y regresamos con más.